¿Otra vez has bajado a la mazmorra del dragón? ¿Lo sabe Armitage? Te dijo que no volvieras a bajar. Es que como se puede ir solo, tampoco, ¿no? Sí, mira... Juro. Vamos a tener que hablar de ello. Vale, vale, hablaremos de ello. Así que... Qué divertido. Vamos a tener que hablar de Duggenrol. Venga, cerramos el cofre del tesoro. Y vamos a ello. Vamos a hablar de Duggenrol. Bueno, aquí tenemos la caja cofre del tesoro de Duggenrol. Ya la habéis visto en el unboxing y demás. Así que... Vamos a contaros qué nos parece este mecanismo para viajar a la mazmorra del dragón. Bueno... Reglas. Yo empiezo. Según las reglas, bueno, no voy a ponerme a secarlas ahora. Pero bueno, son folletos muy pequeñitos. Son sencillas. Nada, una lectura atenta de 4 minutos. No más. No más. No más. Cinco o seis, como mucho. No creo que déjala más. Y claro, sencillitas. No tiene mucha complicación. No tiene... Al final falta es estirar dados y administrarlos un poquillo lo que quieres hacer con ellos. Así que... No tiene más. Fácil. Vale. La preparación de la partida. Fácilísima. Dados. Solo hay dados. Tienes que colocar unos tokens y las monedas de oro aquí dentro. Y ya está. Y ya está. Y luego tiras los dados blancos, los del héroe. Y eliges... Bueno, eliges te quedas con lo que te ha salido, más o menos. Algo que puedas... Saques un pergamino de esos, pero puedes cambiar. Y ya está. Y el que lleva el papel del señor de la mazmorra, pues nada. Poner dados de diez caras en el nivel uno y tira el dadito. Ya lo habéis visto. Nada. Abres el cofre y a jugar. Es muy entretenido porque vas alternando. Entonces, una vez haces de héroe y otra vez haces del señor de la mazmorra. Así que es bastante entretenido. Sí. En cuanto al juego, se puede jugar solo, obviamente. Sí. Podrías, claro. De hecho, pues a partir de... Tiras los dos dados. Sí. Como es un poco de azar, también. De uno a cuatro puedes jugar solo. De hecho, cuando juegas con otro, realmente con otro... Tampoco puede fastidiarse. Se necesita lanzar los dados de la mazmorra y tú ya vas decidiendo lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer. Sí. Obviamente, como es casi todo dados, ¿no? Pues es... Tiene bastante azar. Aunque tú puedas gestionarlos mejor o peor, pero... Si te salen ya ahí que está la partida. Yo siempre iba a la mazmorra más pobre del reino. Y no hay manera que le salieran a uno cofre ni nada ni conseguir. Entonces, claro, si te salen así las tiradas, pues es muy difícil. Pero bueno, es la gracia del juego. Ya sabes que si es un juego dado, a ver, no nos podemos esperar otra cosa. Entonces, bueno, si sabemos a lo que jugamos y tal. Y bueno, pues para matar unos ratillos así de... Sí, es el entretenidillo. Tampoco es lo que tú dices, que como el señor de la mazmorra tampoco hace nada. Simplemente tira los dados y un poco está. Y ya está, pues no. Sí. No aporta mucho. Es un juego solitario. Para jugar con más gente. O sea, es que realmente cuando juegas con más gente, pues tampoco. Pero bueno, si estás solo, pues le echas una partida si quieres. Sí. Aunque el paso yo prefiero el de Zen y el ese y hablaremos un día de ese juego. Que no hay manera que ya van de ganar. Jajaja. Y... pero bueno, está entretenidillo y pues eso, que tienes cuarto de la veinte minutos y tal. Pero venga, echamos otro ardillo y ya está. Tampoco... Tampoco tenemos. ¿Algo? No, no. Bueno, pues entonces, por nuestra parte nada más. Gracias por pasaros por el sótano de la universidad a verlos. Y nada, nos vemos en nuestra próxima conexión. Hasta la próxima.